Estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires y no hay manera mejor de conocerla que in situ. Siempre mirando la producción y la infraestructura dirigida a la producción, ya que veníamos viendo todos los caminos anegados, vimos mucha agua y sabemos bien que cuando se haga un puente, cuando se haga un camino, cuando se hagan conexiones de luz, de gas, tienen que estar dirigidas a la producción. Un tambero que uno le pueda facilitar el camino. Creo que la provincia de Buenos Aires tiene algunas asignaturas pendientes en cuanto al desarrollo. Ha crecido en estos últimos años, pero no ha logrado desarrollarse. Y bueno, creo que la próxima etapa justamente es la del desarrollo, la de facilitarle, dejar de decir que todo lo tiene que dar el gobierno nacional y echarle la culpa a la nación. La provincia tiene mucho para hacer y desde la provincia justamente facilitar a la producción. Sobre todo en el interior, para que las familias de Saladillo no se destruyan, porque si no un pibe que nace en Saladillo está condenado a irse a estudiar a otro lado, luego quedarse, quizá no volver más y la idea es industrializar la ruralidad. Yo me ofrezco a la presidenta de la nación y sobre todo al Frente para la Victoria. Yo soy muy orgánico, voy a ser una de las opciones para ser gobernador de la provincia. Creo que en Berazategui hemos demostrado que pudimos llevar un modelo productivo que le ha cambiado la vida a Berazategui. Mi papá agarró un municipio pobre, patio trasero de Quilmes, nos cargaban a los berazateguenses. Y hoy es la perla de la zona. Ha mostrado lo que se puede hacer en décadas, obviamente. Él lo arrancó en la década del 90, un revolucionario que municipalizaba los servicios cuando en el país se privatizaban. Y yo tuve mucha más suerte, porque a mí me tocó gobernar en la época de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, un país que crece y que crece y que ahora está pasando apenas un momento coyuntural, como cualquier situación de un partido de fútbol donde después te acordás y no la pasaste bien un ratito, pero el campeonato lo venimos ganando y hay que seguir jugando de esta manera, así que yo soy un agradecido. Néstor Kirchner